Quique de María nos informa sobre el ofrecimiento de recomposición salarial de parte del gobierno provincial a los gremios en el marco de las reuniones paritarias que comenzaron a llevarse a cabo esta mañana. Bueno, en la continuidad informativa algo que venimos diciendo en estos días, informando sobre todo a partir de esa incertidumbre que se daba en el día de ayer donde los gremios no tenían notificación. Finalmente sí avanzada ya las horas de la mañana, se comunicaron oficialmente desde el gobierno y se los citó para esta mañana en distintos turnos, va a continuar el jueves como decíamos con el personal de salud pero bueno, la mayoría de los gremios provinciales se reunieron hoy, obviamente es un aumento para todas las organizaciones gremiales igual y después cada gremio le dará el tratamiento que considere, consultarán con las bases, cada uno con su modalidad y cada sindicato y sus bases podrán aceptar, no aceptar o verán qué medidas llevan a cabo. Por ahora la noticia que hay es el ofrecimiento del gobierno que es lo que faltaba justamente para tener que evaluar a grandes rasgos, vamos a decir que recuerdan que lo que se estaba discutiendo, el 5% de aumento que era para este tramo de diciembre y había que cambiarlo por el avance de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo. Un aumento del 25% en diciembre será lo que reemplaza al 5% acordado. Y después la diferencia para el sueldo anual complementario, el segundo, se va a abonar la primera quincena de enero 2023 pero también repercute en el SAC, como también se venía explicando, es lógico. Bueno, este aumento del 5% en enero totaliza un 102% entre los diferentes tramos, esto es lo que hace al incremento salarial del año. Y también se va a trasladar a gente suplente de interinos, reemplazantes, esto en el caso, por ejemplo, de... Después, bueno, cada gremio tiene su particularidad, pero es evidente que todos van abarcando a los diferentes tipos de trabajadores, más allá de su relación de dependencia, como sea su cada caso en particular. También se traslada al sector pasivo, como es de esperar, en general siempre pasa que el sector pasivo es arrastrado en las políticas salariales, porque lo va acordando el trabajador activo. Bueno, cada gremio ahora, algunos online, otros harán las asambleas, según si es el caso de Asafé, si es el caso de Sadov. Eso va en cada gremio, que después vamos a informar con detalle. Lo importante es que ahora los gremios deben responder, por sí o por no. Nunca hay que descartar una medida de fuerza que está entre los atributos o derechos de cada organización sindical. Es una época difícil del año, como lo venimos hablando con los distintos referentes, vamos a pensar en medidas, pero hoy por hoy esta es la noticia y lo que resta es ver qué va a hacer cada gremio con este ofrecimiento del gobierno. Comenzó temprano los gremios que se llaman de la Administración Pública, a las 9 de la mañana, UPC, ENEATE, luego los docentes a media mañana, avanzada a la media mañana. El jueves, reiteramos, va a tener este ofrecimiento, ya van a llegar con la noticia, los trabajadores de la salud. Continúan ustedes con más puntos de noticias.